En este capítulo vamos a repasar los tipos de flexión que existen y cómo calcular la tensión existente en cada punto de un prisma mecánico sometido a flexión. Para empezar hay que recordar el sistema de coordenadas de un prisma mecánico que, como se puede ver en la figura o en este modelo, típicamente le llamaremos eje X al eje que va paralelo a la generatriz del prisma y al que va vertical desde el punto de vista típicamente de una estructura plana y Z al que sería perpendicular al plano de la estructura. En flexión existen dos tipos de flexión. La flexión provocada por cargas que vienen en la dirección del eje Y y que por lo tanto provocarían una flexión a lo largo del eje Z, es decir, provoca que cada sección de la barra gire sobre un eje paralelo al eje Z, eso se llama flexión en Z y recuerdo otra vez que esto es sometido a cargas en la Y, es siempre contrario, o podemos tener flexión a lo largo del eje Y, que es provocada a cargas que vienen en la dirección del eje Z, que sería este tipo de deformación. Una carga que viene en la dirección Z y provoca que la sección gire sobre su eje Y. Por lo tanto tendríamos flexión en Z y flexión en Y. Eso serían las cargas, sería siempre en el eje contrario al tipo de flexión, es decir, la carga en Y provoca flexión en Z y provoca esfuerzo cortante en Y y la carga a lo largo del eje Z provoca cortante en Z pero flexión en el Y. Independientemente de esto, cualquier tipo de flexión provoca una tensión en lo que es la sección del prisma en la dirección del eje X. La tensión es dentro del tensor de tensiones, la tensión normal en X, que es la más importante típicamente para dimensionar, que es la que vamos a estudiar ahora, y nos viene dada por la ley de Navier. La ley de Navier es una fórmula que nos da el valor de la tensión en cada punto del sólido, en cada punto X y Z de un prisma mecánico, en función de los momentos flexores tanto en Z como en Y. Es importante que el punto este que se marca aquí, que sea el centroide de la figura de la sección del prisma. Todas las coordenadas Y y Z que midamos serán siempre con respecto al centroide de la figura. La razón es simplemente para hacer que este centroide sea el punto en el que la tensión sea cero, como se demuestra en la parte de teoría de este tema. En cuanto a los tipos de flexión que tenemos, dependiendo de la combinación de esfuerzos que haya, nos encontramos los más importantes. Los tipos más importantes son flexión pura, simétrica, que es el caso más sencillo, en el que solamente tenemos un momento flector en Y o en Z, en las direcciones principales Y o Z. Por cierto, la dirección Y y Z coinciden, típicamente normalmente se hacen coincidir con los ejes de simetría de la sección. Si el momento flector coincide con estas direcciones, se llamará flexión pura simétrica. En el caso de que haya una combinación de momentos flexores en Y y en Z, en ambos, entonces estaremos hablando de flexión pura asimétrica, porque el vector momento flector resultante estaría no alineado ya ni con la Y ni con la Z, sino en una dirección oblicua. Todo esto sería si no tenemos esfuerzo cortante. Si tenemos esfuerzo cortante, que es un caso bastante típico, estaremos hablando de flexión simple, si solamente tenemos un momento flector en una dirección principal de simetría de la sección Y y esfuerzo cortante, y si tenemos un momento flector desalineado y esfuerzo cortante, estaremos hablando ya de flexión desviada. El único caso que no viene en esta tabla resumido es el caso de flexión compuesta, que luego veremos más adelante, que simplemente es a todo esto sumarle que tenemos esfuerzo axil o axial. Bien, la ley de Navier, en su forma más sencilla de todas, que es el caso típico de momento flector en el eje Z, nos dice que la tensión en cualquier punto de la sección de una viga X, recordamos que X es la posición a lo largo de la viga, y en una altura Y y la profundidad Z aquí no aparece, porque simplemente no depende de ello, sería menos el momento flector que hay en esa sección partido por el momento de inercia o según momento de área, que es la fórmula de YZ en función de X, que aparece en esta fórmula, y todo eso multiplicado por la coordenada Y de la altura de la viga. Bien, esto me gusta insistir en que hay una parte de la ley de Navier que depende del punto en el que estoy mirando de la viga, es decir, que depende de en qué punto del diagrama de esfuerzos estoy estudiando, la tensión, y otra componente que solamente depende de la altura a la que miro dentro de la viga. Aquí recuerdo de nuevo que la Y igual a cero coincide con el centro de gravedad de la sección de la viga, por ejemplo, si es un rectángulo, pues en la mitad. Por lo tanto, la ley de Navier lo que nos dice es que siempre la tensión normal en una viga sometida a flexión tendrá una pinta como esta. Será una función lineal de tensión, lo que esto quiere decir es que pasará por cero justo en el centroide de la figura, ¿de acuerdo?, y será a compresión en un lado hacia arriba o hacia abajo y a compresión en el contrario y la tensión irá aumentando de forma lineal. Lo que le da este carácter lineal simplemente es la fórmula de la ley de Navier, la parte de la Y. La Y lo que dice que es una línea recta. Para tener claro el tema de positivo-negativo, tracción-compresión, pues simplemente imaginaros el prisma mecánico y recordad que el criterio de momento flector positivo es este tipo de deformación, ¿de acuerdo?, sería así. Entonces, una viga sometida a este tipo de deformación positiva, de momento flector positivo, según la ley de Navier nos dará, si miráis la fórmula, en el cociente momento flector positivo sale arriba positivo, segundo momento de área, luego veremos la fórmula, siempre va a ser positivo, y lleva un signo menos, ¿de acuerdo?, es decir, que sería menos, más y la Y. Entonces, si la Y, la coordenada Y es positiva, que significa que estoy por arriba del centro de gravedad, el total del signo resultante sería menos, más y más, en total negativo, ¿de acuerdo?, de elasticidad recordaréis que la tensión normal negativa significa compresión. Esto quiere decir, y corresponde con la realidad, que un momento flector positivo en las capas, en los planos superiores al centro de gravedad, están sometidos a compresión, lo que es bastante intuitivo. En la parte inferior sería signo Y negativo y el signo de la fórmula me daría menos, más y menos, en total me saldría positivo, es decir, que están traccionadas las fibras inferiores están traccionadas, las fibras superiores comprimidas. Todo esto en caso de momento flector positivo. En caso de momento flector negativo, todos los signos cambiarían y, como es lógico, las fibras superiores estarían a tracción y las inferiores a compresión. Cuando tenemos un momento flector, además, en el eje Y, que sería, por ejemplo, un caso de flexión pura en Y o de flexión desviada, da lo mismo, habría que aplicar esta otra fórmula que es la ley de Navier incluyendo los dos momentos flectores. En este caso, si tengo un momento flector a lo largo del eje Y, ya no sólo del Z, veríamos que el eje Y es el vertical, el Z sería positivo hacia vosotros, saliendo de este plano. Entonces, si tengo un momento flector positivo, en Y sería una deformación de este tipo, que provoca que las fibras en Z positivo estén traccionadas. Es por eso, por lo que simplemente el signo de la ley de Navier para Y no tiene un menos, sino que tiene un más, si os fijáis. Es simplemente por una cuestión gemétrica. Un momento flector positivo provoca en Z positivo tracción y compresión en la parte de Z negativo. Por lo tanto, no hace falta el signo menos para hacer coincidir el signo de tracción y compresión de elasticidad con la realidad de este tipo de flexión. Este tipo de fórmula de ley de Navier para flexión asimétrica, pues como podéis ver, me dice que en cada parte de la sección me da unos valores. Una parte que viene de la flexión en Z y otra parte de la flexión en Y. Y una de ellas depende de la coordenada vertical y otra de la de la profundidad, digamos. Al final me da la suma de estos dos diagramas y me sale un diagrama de flexión, de tensiones, perdón, que ya no está totalmente horizontal o vertical, sino que está inclinada. Esto es muy importante, ya que esto me sirve para calcular una propiedad importante de los materiales, que es el eje neutro. Ya no estaremos hablando de la fibra neutra, que típicamente en flexión pura, simétrica, está situada en el centroide de la figura, en el centroide de la sección, sino que ahora ya no es un plano horizontal, ya es un plano que está inclinado dentro de la sección. Para encontrar este plano, simplemente lo que toca hacer es utilizar esta ley de Navier e igualar a cero. El lugar geométrico de los puntos donde la tensión normal es igual a cero se define como el eje neutro. Y simplemente aplicando esta fórmula, como digo, me da una ecuación de tipo AY más BZ igual a cero, que es la ecuación de una línea recta. Y el último caso que tenemos que ver es el caso de flexión compuesta, en el que tenemos flexión y además un esfuerzo axil o axial en la barra. En este caso, simplemente habría que sumar la tensión normal provocada por cada tipo de esfuerzo. Ya hemos visto la ley de Navier para eje Z y para eje Y y a esto simplemente habría que añadir la tensión normal provocada por un esfuerzo axil, que ya lo vimos en los temas anteriores y es simplemente el esfuerzo axil partido por el área. Bien, en todas estas fórmulas que hemos visto hasta ahora nos apareció un término que era el segundo momento de área o también llamado momento de inercia, la I sub Z o I sub Y. ¿Qué es exactamente y cómo se calcula? Ya que esto es un problema típico de resistencia de materiales que hay que saber dominar para cualquier tipo de perfil. Pues bien, este número es una propiedad geométrica de la figura, no depende de la masa ni de la densidad, simplemente de la geometría de la sección de una viga. Hay dos tipos de segundo momento de área, dependiendo del eje al que se refiere. Básicamente, lo que nos dice el momento de área, diciéndolo de una forma un poco informal, sería la resistencia que tiene un perfil, una viga, a ser flexionada alrededor de cada uno de sus ejes. Y lo que mide es la cantidad de materia que hay lejos del eje de la flexión. Cuanto más lejos esté la materia de ese eje, más costará provocar una flexión. Por lo tanto, para la flexión a lo largo del eje Z, lo que importa es la distancia del material a lo largo de la dirección Y. Es decir, si tengo un perfil y quiero flexionarlo alrededor del eje Z, cuanto más materia haya lejos del eje Z, que eso se llama coordenada Y, pues más difícil será de flexionarlo. Y de forma similar, tenemos el segundo momento de área del eje Y, que nos dice cómo de lejos está el material del eje Y. Y eso se mide haciendo la integral de área de toda la sección de la distancia al cuadrado al eje Y. En este caso, la distancia al cuadrado sería la coordenada Z de cada uno de los puntos de la sección. Vamos a estudiar cómo se calcula el segundo momento de área para figuras típicas. Una de las figuras más básicas que aparecerá siempre será el rectángulo. Un rectángulo de base B y altura H. Y calcularemos cuál es su segundo momento de área con respecto a su centroide. De acuerdo, esto es muy importante porque la integral definida de la que hablábamos se puede hacer con un sistema de coordenadas colocado en cualquier sitio. En nuestro caso, ya hemos visto en la ley de Navier que el centroide es un punto muy importante porque es el punto donde está la fibra neutra o el eje neutro de la flexión. Bien, pues os dejo como ejercicio calcularlo. Es bastante sencillo. Es simplemente aplicar las fórmulas de la integral definida, calcular cuál es estas dos integrales. A lo largo de un rectángulo e integrar simplemente la coordenada Y al cuadrado para el momento de inercia en Z y la coordenada Z al cuadrado para el momento de inercia en Y. Y lo que sale es una fórmula que esta hay que sabérsela de memoria porque se utiliza mucho, que es que la inercia a lo largo del eje Z de un rectángulo con respecto a su centroide, importante, insisto otra vez, es una doceava parte de la base por la altura al cubo, ¿de acuerdo? Esto llamándole altura a la dimensión a lo largo del eje Y. Y el segundo aumento de área para la coordenada Y es al contrario, un doceavo de la base al cubo por la altura. En caso de duda os recomiendo que penséis pues en un ejemplo como esto, una sección rectangular, ¿de acuerdo? En la que tengo una base y en la que tengo una altura. Si cojo el perfil y le intento provocar una flexión con un momento dado a lo largo del eje Z, ¿de acuerdo? En este caso que tengo mucha más base que altura, la altura más pequeña, ¿de acuerdo? Será más fácil flexionar sobre el eje Z que flexionar sobre el eje Y, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué es? Porque en cada uno de los tipos de flexión lo que importa es la cantidad de materia que hay lejos del eje, ¿de acuerdo? Entonces, en flexión en Z, aquí tengo que la materia está muy cerca del eje y mientras que a lo largo del eje Y la materia está más lejos. Por lo tanto, el término que aparece al cubo, que es el que más relevancia tiene en la fórmula, es el que hace que el que está en la dirección, que está, que mide la distancia desde el eje de flexión. Por ejemplo, si tengo, recuerdo, esto era el eje Y, ¿de acuerdo? Pues si esto le he llamado base, el momento, el segundo aumento de área de la flexión en Y sería la base al cubo por la altura partido por 12. Mientras que en la flexión sobre el eje Z, ¿de acuerdo? Lo que me dice la distancia desde el eje sería la altura. Por lo tanto, sería la altura al cubo por la base dividido por 12. En este caso, por eso que está bastante claro que colocado con este sistema de coordenadas, el eje Y me va a dar un segundo aumento de área mucho más grande. Por lo tanto, cuesta mucho más flexionar en esa dirección. Esto sirve para perfiles rectangulares, pero ¿qué ocurre con, en general, cualquier tipo de forma? Pues, como primera aproximación, podemos recurrir a aproximaciones de rectángulos, casi siempre, en los tipos de perfiles usados en esta asignatura, en la que un perfil en forma de T, en forma de H, por ejemplo, se puede dividir en la suma de varios rectángulos. Por lo tanto, vamos a aplicar una propiedad de la integral, simplemente, que es que la integral definida que nos dice el segundo aumento de área, lo podemos descomponer en la suma de la integral de los distintos rectángulos que forman una figura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inercia de una sección completa sería la suma de la inercia de cada uno de los rectángulos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fórmula del rectángulo que hemos visto, la fórmula de la inercia, solamente es correcta cuando el eje con respecto al que le estoy calculando pasa por su centroide. Si empiezo a descomponer figuras, los rectángulos ya no estarán todos centrados con respecto al eje, sino que estarán desplazados. Aquí es donde entra en juego el teorema de Steiner, o el teorema de los ejes paralelos. Este teorema nos dice que si yo tengo un rectángulo y conozco una figura en general, no solo un rectángulo, y conozco su momento de inercia y quiero calcular su momento de inercia con respecto a otro eje que esté paralelo, a una distancia d, la inercia con respecto a este otro eje será la inercia original, que siempre es la mínima, la mínima posible es la que pasa por su centro de gravedad, más la distancia al cuadrado entre los dos ejes, el paralelo y el del centroide, y el área total de la figura. Esto lo podemos ver aquí en un par de ejemplos. Si tenemos un rectángulo de base b y altura h y está desplazado con respecto al eje y y respecto al eje z, pues vamos a calcular cuál sería la inercia con respecto a z, por ejemplo. Pues con respecto a z, como lo que me dice la distancia del material con respecto al z es la altura, no es la base, pues sería la altura al cubo, es la componente más importante, altura al cubo por base particular, y como no está el rectángulo centrado en el eje z, tendría que sumarle el área del rectángulo por esa distancia al cuadrado. Fijaros que es la distancia desde el eje z hasta el centro del rectángulo. Si quisiera calcular la inercia de este mismo rectángulo con respecto al eje y, pues sería la base al cubo por la altura partido por 12, ¿de acuerdo? Aquí la base es la que va al cubo porque es la dirección, es la dimensión, que me dice cuánto de separado está el material con respecto al eje y, ¿de acuerdo? Y como no está centrado de nuevo, habría que sumarle base por altura, el área, por esa distancia al cuadrado. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico de cálculo para poner todo esto en práctica, en el que vamos a calcular los momentos de inercia, los segundos momentos de área, de este perfil en forma de t, que no es simétrico, con respecto al eje z por lo menos, y lo vamos a hacer para dos ejes, para la inercia en z, para la inercia en y, y lo vamos a calcular de dos formas cada uno de ellos, por adición y por substracción. Bien, aquí tenemos el perfil dibujado, y lo primero que hay que hacer, independientemente de del método a utilizar, si es por adición o substracción, es calcular dónde está el centroide de la figura, en cualquiera de los dos ejes, ¿de acuerdo? Teníamos que este era el eje, el eje vertical era el eje Y, ya lo he situado directamente en el centro de simetría de la figura, porque en este caso en la dirección horizontal ya sé que hay simetría, ahí no hay problema, ese sería el eje Y, pero el eje Z hay que situarlo, su origen, hay que situarlo en el centroide de la figura, ¿de acuerdo? Intuitivamente, pues sé que va a caer aproximadamente por aquí, cualitativamente, pero hay que saber exactamente en qué posición está, ¿de acuerdo? El eje Z. Recuerdo que esto es para poder medir a partir del eje Z la coordenada Y, la Y igual a cero está ahí en el centroide, por lo tanto lo primero que hay que hacer, si necesito calcular la inercia con respecto a Z, es saber el centroide. Si, por ejemplo, solamente necesitara calcular la inercia con respecto al eje Y, no hay por qué calcular el centroide, es un cálculo que os podéis ahorrar, por lo tanto es muy importante tener claro lo que hay que calcular y lo que no, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo calcularíamos el centroide? Pues el centroide simplemente es aplicar la fórmula de una suma promediada en matemáticas, ¿de acuerdo? Sería la coordenada Y del centroide, sería la suma de todas las áreas de todos los distintos rectángulos, las distintas partes en que descomponga la figura, por la distancia del centroide de cada una de esas figuras a algún punto de referencia. Típicamente, por ejemplo, podemos utilizar el punto de la línea base de la figura, pero puede ser arriba, puede ser a la mitad, puede ser cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y eso sí, que sea positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y esto sería partido por la suma de las áreas. Como veis, es simplemente la suma ponderada de las distancias cada una por su área correspondiente. En este caso, ¿cuántas áreas voy a tener? Pues voy a tener dos áreas. Una forma de dividirlo, la más sencilla, sería todo este segmento, este rectángulo, voy a llamarle rectángulo 1 y este otro de aquí voy a llamarle rectángulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el centroide, voy a calcular el centroide de este rectángulo y de este. ¿En dónde caen? ¿Con respecto a dónde? Pues con respecto a esta línea que he marcado aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, el centroide de esta figura, de este rectángulo 1, está en su mitad, que tiene altura 8, por lo tanto, cae a una distancia de 4. El otro rectángulo cae a una distancia de ¿de cuánto? Pues sería todo este segmento, que vale 8, más la mitad de su altura, que sería 2 partido por 2, 1, 8 más 1, 9. ¿De acuerdo? Entonces, el centroide total de la figura sería el área 1, que sería 2 por 8, por la posición, que es 4, más el área de la segunda figura, que sería 2 por el total de la base, que sería 10, 2 por 10 por 9, partido por la suma de las áreas, que sería 2 por 8, más 2 por 10. ¿De acuerdo? Y esto me daría un total de 6,74 cm. ¿De acuerdo? 77, perdón. 6,77 cm. ¿De acuerdo? Eso sería la coordenada desde la base de la figura hasta donde está el centroide. Entonces, ya una vez que hemos realizado este cálculo, podríamos volver a dibujar el perfil ya sin todas estas cotas auxiliares, ¿de acuerdo? Y ya podemos colocar el eje Z exactamente en su sitio correcto, que sería a 6,77 cm de la base. Bien, vamos a empezar ahora calculando ya el segundo momento de área, propiamente dicho, el momento de inercia, con respecto al eje Z en este primer caso. Vamos a calcularlo, en primer lugar, utilizando la suma o adición de áreas. Como digo, esto es una alternativa. Hay siempre dos formas de hacerlo. El momento de área es la integral definida de toda la sección. ¿De acuerdo? Se puede descomponer la suma de distintos bloques o también se puede descomponer la suma de una figura hipotética a la que se le han quitado rectángulos o a la que se le han hecho huecos, digamos. Esto sería por sustracción. Entonces, vamos a empezar haciéndolo por suma y después lo haremos por sustracción. Bien, haciéndolo por suma, pues simplemente sería la integral definida de los distintos rectángulos en los que hemos dividido la sección. En este caso, de nuevo, rectángulo 1 y rectángulo 2. Bien, la inercia con respecto al eje Z, por lo tanto, sería la inercia del bloque 1 más la inercia de la sección 2. El 1 sería esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Y la 2 la de arriba. ¿Cómo se calcula cada una de estas? Pues bien, la inercia del rectángulo 1 con respecto al eje Z del centroide del total de la figura, muy importante, pues sería la inercia del rectángulo 1 con respecto a su propio centroide, que estaría situado aquí a una distancia de la mitad de la altura, que es 4, ¿de acuerdo? Que eso ya hemos visto que por la fórmula que hemos visto anteriormente es una doceava parte de la coordenada que me diga la distancia con respecto al eje Z, que en este caso es la altura, dividida al cubo, en este caso sería 8 al cubo, por la base, que es 2, partido por 12. Hasta ahora tengo la inercia de este rectángulo con respecto a su centro, a su propio centro, no respecto al centro de la figura. Por lo tanto, hay que sumarle ahora esta distancia mediante el teorema de los ejes paralelos o de Steiner. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí a aquí al cuadrado? Pues esta distancia sería, pues por ejemplo, yo recomiendo mirar desde abajo. Desde abajo de la figura tengo esta cota menos esta cota. ¿Esta cota de aquí cuánto es? La distancia del centroide, la IC que hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Entonces esto sería más IC menos esta otra cota, que es la distancia desde abajo hasta el centro del rectángulo propiamente dicho, que sería 4. Y esta distancia iría al cuadrado, y va multiplicada por el área de esta figura, que sería 2 por 8. Bien. Con eso ya tengo la inercia de ese rectángulo con respecto al centro correcto. Segunda parte, la inercia de este otro rectángulo de arriba. ¿De acuerdo? Esa inercia sería un doceavo de base por altura al cubo, la base es 10, la altura es 2, y de nuevo el centroide no coincide, por lo tanto hay que meter esta distancia al cuadrado. ¿Cuánto mide esta distancia? Pues de nuevo, cota desde aquí hasta abajo, que sería en este caso 8 más 2, la mitad, 1, 9. 9 menos IC. 9 menos IC al cuadrado por el área de este rectángulo, que es 2 por 10. Fijaros que realmente estas distancias da lo mismo que pongamos 9 menos I que I menos 9, porque al final va al cuadrado y el signo se va a eliminar, ¿de acuerdo? Bien, pues estas dos inercias las sumamos y me da un total de 314,22 centímetros a la cuarta. La unidad de los momentos de área siempre son unidades de distancia a la cuarta, ¿de acuerdo? Y esto sería la inercia con respecto a Z. Bien, ahora vamos a calcular de nuevo la inercia de esta figura con respecto al eje Z, pero en vez de sumando lo vamos a hacer restando. ¿Esto cómo se hace? ¿Y por qué se elige entre un método y otro? Pues bien, dependiendo del tipo de figura y de cómo estén situados los ejes, en algunos casos será más fácil una opción u otra. Ya está un poco, conforme hagáis un poco y veáis con experiencia, sabréis decidir vosotros mismos. Típicamente tenéis que intentar ir por el método que menos veces os haga aplicar el teorema de Steiner, para que los cálculos sean lo más sencillos posibles. En este caso sería la inercia de la figura con respecto al eje Z, lo podemos descomponer en la figura de este rectángulo, en este caso justo aparece un cuadrado, no sería un rectángulo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle la inercia del cuadrado exterior de la figura, ¿de acuerdo? A la que se le ha sustraído dos rectángulos. Este, como si fueran dos aperturas dentro de la sección, ¿de acuerdo? Esta y esta. Esto vamos a llamarle la inercia de este hueco, inercia de la apertura. Bien, como las dos inercias de estos dos bloques son iguales, ¿de acuerdo? Porque con respecto al eje Z están a la misma altura, entonces simplemente esta y esta no lo voy a numerar de forma distinta, sino que son lo mismo. Tendré que la inercia en Z es la inercia del rectángulo exterior menos dos veces la inercia de cada una de esas aperturas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a calcularlo. La inercia del cuadrado exterior sería una doceava parte de base por altura. La base es 10. La altura, en este caso, es 10 también. Por lo tanto, sería 10 por 10 al cubo partido por 12. Y ahora habría que ver si el centro del rectángulo coincide con el centroide de la sección, que por supuesto que no, porque el centroide de toda la figura cae a una distancia de 5, de 5, ¿de acuerdo? Mientras que la figura total caía a IC, que era 6,77. Por lo tanto, aquí existe una distancia que hay que aplicar mediante este inercia para sumarle a esta inercia, ¿de acuerdo? Entonces sería esa inercia más esta distancia, que sería IC menos 5 al cuadrado por el área del rectángulo total, que es 10 por 10. ¿De acuerdo? Y eso me daría la inercia total del rectángulo exterior. La inercia de cada una de las aperturas de uno de estos agujeros que hay aquí, ¿de acuerdo? Sería una doceava parte de la base por la altura al cubo, que en este caso sería 4 por 8 al cubo. Y como su centroide no está situado en el centroide de la figura, en este caso no importa la posición horizontal, sino la vertical. Cuando digo que no está, es que no está a la misma altura a distancia del eje Z, que es lo que interesa cuando estamos calculando la inercia en Z. Bien, está situada a una altura de ¿cuánto? Pues de 8 partido por 2, de 4. Como el centroide estaba a IC, que era 6,77, pues existe esta distancia de aquí, que es la que hay que meter con Steiner, ¿de acuerdo? Sería más IC, la altura del centroide, menos 4. Al cuadrado y por el área de este agujero, que sería 4 por 8. Bien, pues haciendo los números y haciéndole el exterior menos dos veces esto, me acaba saliendo exactamente el mismo resultado que antes, que es 314,22 centímetros a la cuarta. Bien, vamos a calcular ahora la inercia con respecto al eje Y de esta figura. En este caso, la figura, su centroide pasa exactamente por el eje Y, por lo tanto va a ser bastante más sencillo que con respecto al eje Z. Vamos a hacerlo primero por adición, por suma. En este caso tendremos la descomposición, la podemos hacer igual que antes, un rectángulo, vamos a llamarle 1 a la parte vertical de aquí, y 2 a esta figura horizontal, ¿de acuerdo? De forma que la inercia total con respecto al eje Y puede ser la suma de la inercia 1 más la inercia 2, ¿de acuerdo? Con respecto al eje Y. En el caso del primer rectángulo, de la inercia 1, pues habría que mirar dónde está el centroide de este rectángulo, que sabemos que cae a, esto es 8, pues a la mitad a 4, pero la altura no es relevante, lo importante es la distancia con respecto al eje Y. Como cae justo en el eje Y, en este caso no habrá que aplicar Steiner, va a ser más sencillo. Bien, pues la fórmula de la inercia de un rectángulo, recordad que era un doceavo, de la dimensión que hace que me aleje del eje Y al cubo, en este caso sería el 2, el 2 al cubo, por la otra dimensión sin elevar al cubo, que es 8, y como digo, no habría que aplicar Steiner, por lo tanto ya está. La inercia del segundo segmento, de este de aquí arriba, pasa exactamente lo mismo. El centroide cae justo en el eje Y, por lo tanto directamente su inercia será un doceavo, de la dimensión que hace que me aleje del Y, que en este caso es 10 al cubo, por la otra dimensión que es 2. Sumándolo todo, pues me da un valor de 166,67 más 5,33, un total de 172 exactos centímetros a la cuarta, que sería la inercia con respecto al eje Y. Bien, y para finalizar vamos a volver a calcular la inercia con respecto al eje Y de esta figura, pero en vez de utilizando adición de áreas, substracción. ¿Esto cómo se hace? Pues hay que buscar la figura que envuelve a la sección, la figura más sencilla, en este caso un rectángulo, un cuadrado, que sería esta figura. ¿De acuerdo? Y eso vamos a llamarle a la inercia de esa figura, inercia de la figura exterior, Ixt. De forma que la inercia con respecto al eje Y de toda la figura, de la sección real, sería la inercia exterior menos, vamos a restarle los trozos que se le han sustraído, digamos, a esta figura original, que sería este rectángulo y este de aquí. ¿De acuerdo? Cada uno de estos, pues tendrá una inercia, vamos a llamarle inercia de la apertura. Como cada una de estas inercias está situada a una distancia simétrica con respecto al eje Y, las dos inercias son iguales. Por lo tanto, la fórmula resultante sería inercia exterior menos dos veces la inercia de la apertura. Estas fórmulas, pues en cada caso hay que ir viendo la figura y componiéndola, no hay ninguna fórmula general para esto, simplemente linealidad y superposición e ir un poco con sentido común a componer la figura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la inercia exterior primera. La inercia exterior se trata de un rectángulo que tiene su centroide justo que cae en el eje Y, y por lo tanto no hay que aplicar Steiner, sería simplemente una doceava parte de la dimensión que va alejándose del eje Y, en este caso 10 al cubo, por la otra dimensión, que es 10, sin elevar a nada. ¿De acuerdo? Y esto me da un total de 833,33 centímetros a la cuarta. Y a esa inercia hay que restarle dos veces la inercia de cada apertura, como hemos visto. Esta inercia de la apertura sería la inercia de un rectángulo que esté de base la componente que va al cubo, en este caso sería la que hace que se aleje del eje Y, es esta de aquí, la que tiene dimensión de 4. ¿De acuerdo? Sería 4 al cubo, parte por 12, por esta distancia que es 8. Como el centroide no cae justo en el eje Y, pues hay que aplicar Steiner, sería más el área, 8 por 4, por esta distancia al cuadrado. ¿Esta distancia cuánto es? Pues es ver la geometría del problema. Si esto es 4, la mitad 2, esto es 2, la mitad 1, 2 y 1, 3. 3 al cuadrado. Esta parte de aquí me da un total de 330,6 centímetros a la cuarta. Haciendo la operación final de la original menos dos veces esta inercia de la apertura, me da un total de 172 centímetros a la cuarta, que coincide con el resultado que había obtenido antes haciendo adición de áreas. ¡Gracias! • • • • • •